Matías, los dos astronautas llegaron hasta la estación espacial en la cápsula Starliner de Boeing, pero tendrán que regresar a la Tierra en un vehículo de SpaceX. La competencia. El problema de la propulsión de la cápsula con la que llegaron hace muy inseguro el regreso y en algún momento esa cápsula volverá, pero vacía. Los dos astronautas deben esperar a que a finales de septiembre una nave de Elon Musk despegue en la misión Crew-9. Viajarán otros dos astronautas hasta la estación. Regresarán en febrero de 2025 y también con los astronautas varados, lo que era una estancia en la ISIS de ocho días ha pasado a ser de ocho meses.